Acá está otro de los hombres importantes, es el segundo jugador que más partidos ha disputado con la camiseta de la selección Colombia. ¿Qué significa vestir esa camiseta, Juan Guillermo, y ganarle a Alemania? No, para mí es un motivo de orgullo siempre poder representar a la selección con entrega, con sacrificio, no guardándonos esfuerzo. Y creo que hoy se hace historia, poder ganarle a una selección como Alemania es importante, nos llena de confianza para lo que es el futuro. Creo que debemos seguir construyendo en esta selección, está para grandes cosas y seguimos trabajando con esta intensidad, con el plan de juego que siempre nos ha hablado el profe, cumpliéndolo al pie de la letra, creo que podemos seguir creciendo. ¿Qué se dijo en el Camerino? ¿Por qué era Alemania? ¿Por qué era un partido histórico? No, nosotros desde que llegamos teníamos la convicción de que veníamos a hacer un gran partido, a tratar de hacer historia, era lo que nos estaba insistiendo mucho el profe y bueno, gracias a Dios pudimos competir bien y darle esta alegría a toda la gente aquí en Alemania que nos vino a apoyar, todos los colombianos, la verdad que es un orgullo ser colombiano. El último, se viene lo bueno, ya se vienen las eliminatorias, este era el último paso. Sí, ahora con la ayuda de Dios, seguir preparándonos bien en nuestros clubes, aún en las vacaciones ya pensando en septiembre porque está aquí a la vuelta y esperemos que con la ayuda de Dios, tener el respaldo obviamente del de arriba y seguir confiando y creyendo que somos una gran selección y todos juntos podemos lograr el objetivo. Muchas gracias. Juan Guillermo Cuadrado